Música Son las seis y media de la tarde, las cinco y media en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión. Hoy empezamos con algunas noticias no deseadas. En primer lugar, dos nuevos brotes de COVID en dos hospitales vascos. Uno en Basurto y el otro en Basurto, Vizcaya, y el otro en Álava. Y datos traigo también de los servicios de inteligencia alemanes. Han concluido un informe, no solo de los servicios de inteligencia alemanes, sino de otros países asociados a los servicios de inteligencia alemanes que han tenido el protagonismo de esta noticia. Dicen que después de indagar en lo que hizo y no hizo China con respecto al COVID-19, han llegado a la conclusión de que los chinos destruyeron pruebas, de que los chinos se negaron, y no es comprensible, a entregar muestras vivas durante las primeras semanas de la pandemia. En resumen, que la actitud del gobierno chino no fue la correcta durante, por lo menos, los primeros pasos de la pandemia. Eso y mucha confusión en el territorio de las fases. Ya saben que la fase 2, ya saben que la fase 3, el lío, el lío de las fases. Bueno, algunas preguntas en torno al hilo de lo que son las fases. Es normal que los jóvenes puedan ir a discotecas y que no tengan abiertos los centros de estudio, los centros universitarios, por ejemplo. Es normal que puedas hacer un viaje con 800 personas más en una nave para trasladarte de un punto a otro del país, por ejemplo, de Madrid a Barcelona, y que al llegar al lado distinto al que tú viajas, tengas que tomar los taxis de uno en uno. Bueno, pues son contradicciones muchas las que tiene este territorio dividido en fases. En fin, que parece que ya se acaba, por suerte. Y la referencia editorial de hoy me gustaría que fuera sobre algo que ya saben que a un servidor de ustedes le tiene muy torturado, que es lo que ha pasado con las residencias de ancianos. En España se han producido, durante el COVID-19, 19.400 muertes de ancianos. En residencias y también en hospitales, según datos oficiales, de las comunidades autónomas. No tenemos dato nacional que firme el gobierno de España. Es estremecedor. Los principales lugares de esas muertes son Madrid, Cataluña y las dos Castillas. Madrid reconoce 5.986 muertes. Cataluña reconoce 4.601 muertes. Estos datos tienen que ver con que allí es donde más usuarios de estas residencias hay de todo el país. En Madrid hay más de 52.000 ancianos acogidos a estas residencias, distribuidos en 465 centros. En Cataluña hay más de 64.000 usuarios. De ellos se derivan ahora querellas y denuncias que persiguen la posible comisión de delitos, como son el delito de homicidio imprudente, el delito de lesiones y un aroma de un posible delito, el de denegación de auxilio. Son demandas o querellas interpuestas por familiares y también por asociaciones del sector de la geriatría. Recapitulemos. En España, según datos de estas asociaciones de empresas geriátricas, hay 381.158 plazas, según los datos de principio del 2019. Un 53 de ellas son privadas, incluyendo las que son concertadas. Y se calcula que existen, por lo menos, peticiones de hasta 70.000 camas. En un país que entre 2010 y 2019 ha visto crecer en un millón de personas el conjunto de sus mayores de 65 años. Si lo miran con más perspectiva, en las últimas dos décadas ha crecido un 37% del total de los que son considerados tercera edad. En total son nueve millones de españoles. Bueno, al estallar la crisis del COVID, los directores de los centros geriátricos se quejaban de actuar por instinto, sin que hubiera protocolos de actuación, ni medios para ejecutar, sin poner en peligro, sin poner en riesgo a los trabajadores de los centros las instrucciones que a ellos se les pudieran ocurrir. Los protocolos llegaron tarde, cuando las residencias ya se habían convertido en un infierno. Cuando el gobierno de España tomó el mando único de la situación y la responsabilidad suprema recayó en el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, tampoco llegaron los medios ni el control de lo que sucedía en estos centros. Pero comenzó ahí una insidiosa campaña de Iglesias contra la situación que vivían los geriátricos en Madrid, olvidando otros lugares donde se produjo el mismo daño contra este grupo de españoles, porque en Castilla y León murieron 2.584 personas, en Castilla-La Mancha 1.724, en Valencia 543, en Aragón 738, en Extremadura 431, en Navarra la misma cifra 431, en La Rioja 208, en Galicia 274, en Andalucía 552, en Murcia 62, en el País Vasco 618, en Baleares 88, y en Canarias 19. Pero Iglesias solo se fija en Madrid, donde la comunidad autónoma solo ha intervenido 14 centros de los 465 existentes. La actuación irresponsable de Sanidad y de Iglesias proviene de sus propias instrucciones a las residencias de mayores. Por ejemplo, el 24 de marzo, muy tarde, lamentablemente muy tarde, Sanidad envió un protocolo a las residencias en el que literalmente se decía En el escenario actual se deben suspender todas las visitas a los centros sociosanitarios. Esto significa que los ingresados en residencias no podían ser llevados a ningún hospital, ni siquiera podían ser llevados a un centro de salud por ninguna circunstancia, especialmente si presentaban alguno de los signos de sufrir el COVID. Era evidente que con esa decisión se les condenaba a morir, sin la sombra protectora de un médico o de los servicios sanitarios. Fuera cual fuera su estado general de salud. Ese confinamiento les afectó a nuestros mayores mucho más que a ningún otro. Y de ello responsable el Ministerio de Illa y el Vicepresidente Iglesias, no las comunidades autónomas. Así que Pablo Iglesias tiene las manos manchadas de sangre de nuestros mayores. Otra cosa es que ahora se dedique a un inelegante yo no he sido, o a un negarlo todo, pero ni uno ni otro asunto le van, van a convencer a la sociedad española de que su actitud ha sido lo diligente, lo precisa y lo correcta que debió haber sido. Bueno, pues seguiremos hablando y mucho de las residencias de ancianos hoy y los días que haga falta porque el drama continúa. El drama continúa y no hemos dado las respuestas adecuadas para que podamos vivir tranquilos en octubre si es que se produce, como dicen, un repunte. Empezamos hoy a ver el mundo con un mensaje, el de Donald Trump, que ustedes deben conocer. Nuestro movimiento se trata de reemplazar un establecimiento político y corrupto, también fallido, con un nuevo gobierno controlado por ustedes. El pueblo estadounidense, el establecimiento de Washington y las corporaciones financieras y de medios existen por una sola razón, para protegerse y enriquecerse ellos mismos. El establecimiento tiene trillones de dólares en juego en esta elección. Para aquellos que controlan las palancas del poder en Washington y para los intereses especiales globales, se asocian con esas personas que no tienen en mente su bien. Nuestra campaña representa una verdadera amenaza. Como nunca antes la habían visto, no simplemente es otra elección de cuatro años. Esta es una encrucijada en la historia de nuestra civilización, determinada si las personas reclamamos o no el control sobre nuestro gobierno. El establecimiento político que está tratando de detenernos es el mismo, precisamente, el mismo grupo responsable de nuestros desastrosos acuerdos comerciales masivos, la inmigración ilegal y políticas económicas, pero también extranjeras, que han desangrado nuestro país. El establecimiento político ha provocado la destrucción de nuestras fábricas y también la destrucción de nuestros trabajos. Mientras huyen a México, China y otros países en todo el mundo, es una estructura de poder global que es responsable de las decisiones económicas que han robado a nuestra clase trabajadora, despojaron a nuestro país de su riqueza para poner, precisamente, ese dinero en los bolsillos de un puñado de grandes corporaciones y políticos. Esa es una lucha por la supervivencia de nuestra nación. Y esta será nuestra última oportunidad de salvarla. Esta elección determinará si somos una nación libre, si solo tenemos ilusión de democracia, pero, de hecho, están controlados por un pequeño grupo de intereses especiales globales que manipulan el sistema, en nuestro sistema. Esta es la realidad. Lo sabéis, lo sé, lo sabe casi todo el mundo. La maquinaria Clinton es una parte central de este juego de poder. Hemos visto de primera mano los documentos de Wikileaks, donde Hillary Clinton se encuentra en secreto con bancos internacionales para destruir nuestra soberanía y enriquecer esos poderes monetarios, y especialmente los intereses de sus amigos y sus hijas. Honestamente, ella debería estar encerrada. El arma más poderosa desplegada por los Clintons son los medios corporativos de la prensa. Seamos claros en una cosa. Las corporativas mediáticas de nuestro país ya no tienen nada que ver con el periodismo. Tienen interés político especial, que no son diferente al de cualquier cabildero de otra entidad financiera con una agenda totalmente política. Y esta agenda no es para ti, es para ellos mismos. Cualquier persona que desafía su control se considera un machista, un racista, un xenófago. Mienten, mienten, mienten y de nuevo lo harán. Pero por eso, los Clintons son los delincuentes. Recuerden eso, eso está bien documentado, y el establecimiento que los protege se ha involucrado en un encubrimiento masivo de actividad criminal generalizada en el Departamento de Estado y la Fundación Clinton para mantener a los Clintons siempre en el poder. Bueno, ya saben ustedes que en los Estados Unidos han vivido 12 días muy intensos con muchas protestas por el asesinato en manos de un policía en Minneapolis de George Floyd. Pero ahora van a ver imágenes muy curiosas. Las de una manifestación para nada espontánea. Esta que ven ahí son masones negros uniformados y en formación que protestan como si fueran un brazo armado. Y esto se produce en una de las capitales del sur, en Memphis, Tennessee. Esto que ven, que, bueno, tendremos que digerirlo e interpretarlo. Ahí tienen en formación a los masones de esta ciudad o de este estado de Tennessee protestando por el trato que reciben los afroamericanos en Estados Unidos en estos días. Bueno, impresionante. Vamos a los temas políticos españoles y vamos a empezar por el favor que el gobierno de Pedro Sánchez le ha hecho a Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos de Escuadra, durante el 1 de octubre. La Fiscalía ha decidido rebajarle a 10 años la petición de pena por sedición y, además, a condenarlo sin cárcel por un hipotético delito de desobediencia. Cosa que, en fin, como van a oír ahora, de boca de la Fiscalía supone una rebaja considerable de las peticiones que se cernían sobre el mayor de los jefes de los Mossos de Escuadra. Solicitaríamos para los tres acusados inicialmente citados, Josep Lluís Trapero Álvarez, Pérez Soler Campín y César Puz Casañas, la pena de 10 años de prisión, 10 años de habilitación absoluta con la consiguiente privación definitiva de honores, empleos y cargos públicos que tuviese el penado, aún electivos, así como la incapacidad para obtener los mismos y cualesquiera otros honores, empleos o cargos públicos, así como la del derecho a ser elegido para cargo público durante la condena. Este trato de favor viene directamente instado por la Fiscalía General del Estado, por Lola Delgado, la mujer que pasó de ser ministra de Justicia a fiscal general del Estado, ya saben, la que iba a aquellas reuniones con Villarejo y con Baltasar Garzón. La respuesta a esta decisión no se ha hecho esperar. En Mundo Valde, Ciudadanos lo manifestaba de esta forma. Nosotros, desde luego, no nos vamos a meter en cuál sea el trabajo de la Fiscalía, que actúa siempre con autonomía, con independencia, y no tengo más que un enorme respeto por ese trabajo. Además, se da la casualidad, bueno, que en mi caso no es tal casualidad, por mi trabajo anterior, de que conozco personalmente a los fiscales que están llevando este asunto. He tenido con ellos muchos procedimientos que hemos llevado conjuntamente y son unos magníficos profesionales. Hombre, en mi opinión, después de la sentencia del Tribunal Supremo en el asunto principal, pues se trata simplemente de una readaptación a la sentencia que ya existe de la calificación que en su día se realizó por rebelión y poco más, hay que decir, más que el criterio de los fiscales. Como digo, cuenta siempre con todo mi apoyo, porque les conozco y son grandísimos profesionales. Bueno, y el favor también puede venir por la línea de la lucha contra la corrupción en Cataluña. Félix Millet, el que fuera el líder y el que mandaba en el Palau de la Música catalana, ha pedido un indulto. Ha pedido un indulto por razones de edad, cosa que ya le denegó el Tribunal Supremo en el momento de su sentencia. Ahora lo ha vuelto a pedir y previsiblemente, si no es que se produce un dedazo para favorecer a esta, que es una de las alcantarillas, una de las cloacas de la financiación de convergencia, pues previsiblemente tenga que ingresar en prisión. Bueno, y después de este lío monumental del caso Trapero, viene el gran lío del día. Ahora, les hablo del caso abierto contra la hipótesis de que el rey emérito, Juan Carlos I, pudiera haber cobrado cohechos por favorecer decisiones o por favorecer posiciones de, en este caso, el famoso tren entre Medina y la Meca, que se hizo por un consorcio español para el gobierno saudí. Ya saben que la cuestión fundamental son las declaraciones de su amiga muy especial, Corina, que asegura que cobraron 100 millones de euros por la operación. Dinero que, al parecer, pagó el gobierno saudí y dinero del que, en parte, se benefició Corina y, en parte, pues, Juan Carlos I, y que dinero que fue ingresado en esas cuentas suizas que están a nombre de un primo. Vamos a ver, a continuación, cómo la Fiscalía del Tribunal Supremo va a subir la investigación sobre el rey Juan Carlos I en esta operación que parece que le dio tremendo rédito. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que, según Corina Larsen, se habrían repartido, entre otros, al rey emérito por la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas en 2011. La Fiscalía General del Estado explica que esta investigación se centra precisamente en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución Española reconoce al jefe del Estado. El cambio es muy sustantivo porque hasta ahora las diligencias de investigación de este asunto estaban a cargo de la Fiscalía Anticorrupción que dirige el fiscal de Sala Alejandro Luzón. Bueno, pues ahora en la segunda fase de todo este entramado es la Fiscalía del Tribunal Supremo la que va a tener que tomar cartas en este asunto, espinoso asunto que complica el recuerdo de Juan Carlos I. Lo complica de forma muy grave. Esta es una de las grandes noticias del día y también lo es la valoración que hace el líder del Partido Popular, Pablo Casado, de que hay 16.000 fallecidos por el COVID que no han sido reconocidos. Es por ello que el líder de la oposición pide que se forme urgentemente una oficina de víctimas del COVID-19. Repito, 16.000 muertes no reconocidas, que es aproximadamente para hacernos un ejemplo de toda la dimensión trágica como todo el municipio del Escorial. Por eso yo hoy lo que quiero es empezar dando todo mi ánimo y afecto a las más de 44.000 familias de fallecidos y a decirles que voy a solicitar pasado mañana en el Pleno del Congreso al presidente del Gobierno la creación de una oficina nacional de atención a las víctimas y familiares del COVID-19. Debemos ayudar a los enfermos que tendrán que vivir con secuelas, con su atención médica específica en los hospitales y centros de salud, pero también debemos dotar de apoyo psicológico a quienes no han podido ni siquiera despedirse de sus seres queridos. En el ámbito del COVID-19 se han tomado decisiones en el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles en el sentido de reducir a los militares que España tiene desplegados en el exterior. Las Fuerzas Armadas se han volcado de lleno en la lucha contra el COVID en nuestro país en la llamada Operación Balmis. Consecuencia de ello es que las misiones en el exterior han visto cómo se han reducido de forma importante los militares ahí destinados. Un 17% se han reducido los desplegados en misiones desde que se inició la pandemia, pasando de 2.526 a 2.096. 430 menos militares en total. Así lo indica un informe enviado por el Ministerio de Defensa al Congreso. ¿Dónde más se ha notado esa reducción? Aquí lo ven. En Irak, de donde han salido el 50% de los soldados de 532 a 265. En Afganistán han bajado el 44,6. De 65 se han quedado en 36 militares. En Mali el 33,8% de 278 a 184. Y en los destacamentos aéreos en el África subsahariana se han reducido el 44,5%. De ser 90 han pasado a ser 50. Bueno, y en el desenlace de lo político durante el día de hoy es sumamente interesante la reflexión que hace Pablo Casado a propósito de esa oposición que tienen que hacer algunos partidos, al gobierno, en unas situaciones no fáciles en las que el Congreso está semidesconectado, el Senado está prácticamente desconectado y él se queja de lo que el gobierno les está obligando a hacer. Nosotros nunca vamos a contribuir a la espiral de división y de enfrentamientos que una vez más la izquierda quiere desencadenar. Pero nos vamos a oponer a ella y la vamos a denunciar con la intensidad que en cada momento se necesite. Pensar y decir que el problema de España es que la oposición tiene intención de serlo en lugar de decir que el gobierno de España no tiene intención de serlo es tener una mirada muy desenfocada. Yo no voy a liderar un PP ni desestabilizador ni bronco ni que pierda de vista sus obligaciones institucionales y de Estado pero no voy a liderar tampoco un PP ingenuo ni incauto porque las consecuencias de eso las pagarían todos los españoles. Voy a defender un PP firme y en su sitio. Un PP centrado en las cuestiones esenciales para España. Un PP propositivo, realista. Irresponsable no es quien alerta de la naturaleza divisiva y reaccionaria de este gobierno y de su presidente. Irresponsable es quien señala al PP en vez de señalar al gobierno. No hay un partido popular duro ni un partido popular blando. Hay un único partido popular. Pretender explicar la historia del PP dividiéndonos entre duros y blandos es tan absurdo como intentar explicarla dividiéndonos entre altos y bajos, entre rubios y morenos. Se te pretende crear la idea de que el problema del PP se expresa en una tensión entre radicalidad y moderación, entre halcones y palomas. Pero yo no estoy de acuerdo. Durante este fin de semana hemos podido ver como unos miles de españoles se manifestaban concretamente en Madrid, en la embajada o ante la embajada de Estados Unidos protestando por el fallecimiento de George Floyd o el asesinato de George Floyd, si lo prefieren, en Minneapolis. Bueno, hay que decir que, como van a ver, las instancias de seguridad y en muchos casos el asunto de las mascarillas no han sido respetados. Esa es la oportunidad que brindan estas imágenes para cuestionar una doble vara de medir. Por ejemplo, saltando por alto algo de lo que cantan en esas imágenes, policía asesina. Pero policía asesina, eso lo pueden decir a la policía española, porque eso seguramente les ofende. Pero nos proporciona esa imagen de la doble vara de medir, concretamente expresada por Echenique. Lo van a ver a continuación en un tuit en el que decía que estos manifestantes demuestran su decencia apoyando a los negros norteamericanos, por el caso de George Floyd, pero este es un hombre que ha criticado ampliamente a los cayetanos en las caceroladas. Eso no le parece decente, lo decente es lo otro, lo del fin de semana apoyando a los negros y desde luego ahí no hay que entrar en vicisitudes sobre si llevaban las mascarillas o si respetaban las distancias de seguridad. Eso no, eso es sano y positivo. Echenique, ya saben, en estado puro, ¿qué les voy a contar? Por cierto, tengo que contarles algo de Echenique que es estupendo. No sé si recuerdan el caso denunciado hace ya dos años de que Echenique tenía un asistente al que no tenía dado de alta, no lo tenía contratado legalmente, no pagaba por él las cotizaciones de seguridad social que saben son una obligación del que contrata y no del contratado. Bueno, fue el contratado el que denunció esa situación anómala y el que puso a Echenique, pues, en fin, al pie de los caballos. La cuestión es que hubo una sentencia que condenaba a ese hombre que ven en pantalla porque lo que hizo, pues, era incorrecto, era un incumplimiento de la legislación laboral y también una defraudación a la seguridad social. Esa sentencia la recurrió. Esto se suscita en la justicia en Aragón porque ya saben que este hombre, pues, antes vivía en Zaragoza. Muy bien. Y hoy lo que hemos conocido es que ese recurso a la sentencia planteado por Echenique ha sido completamente descartado. La justicia mantiene la condena por incumplimiento de la legislación laboral y por fraude de la seguridad social contra este hombre, contra Echenique. Así es que ya les cuento que no hay día que no den el tono. Por cierto, respecto a la contradicción entre unas manifestaciones, las de apoyo a los afroamericanos, respecto de las que aquí se manifestaban contra la gestión del gobierno por la crisis sanitaria, ha llamado la atención a uno de los portavoces de Vox, a Jorge Bouchardet. En Francia, en Grecia, en la capital, en Atenas, por toda Europa se extiende esta primavera progre, que igual que aquella primavera árabe que trajo guerra, hambre y desesperación, nos va a llevar del infierno demográfico a un infierno intelectual, a un infierno moral. Hemos visto este fin de semana, ayer, manifestaciones ilegales en Madrid y en Barcelona por cuanto las autorizaciones que se les habían concedido no eran para aquello que se desarrolló. Y no hemos visto en ningún caso a la prensa criticar la falta del distanciamiento social. Esa prensa que se llevaba las manos a la cabeza por nuestra caravana de España y la libertad, cumpliendo exquisitamente todos los requisitos sanitarios, calla de forma servil y de forma cobarde ante una manifestación en la que se olvidan de los más de 40.000 españoles que han muerto en los últimos tres meses y, sin embargo, se arrodillan ante un hecho sucedido en los Estados Unidos por la muerte de una persona que, por supuesto, lamentamos. Es una guerra global, es una batalla global y Vox está con la libertad, con la propiedad y con el orden social. Y vamos con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ya saben que cada vez que habla la compañera de Iglesias, la marquesa de Galapagar, como algunos la llaman, parece que suba al pan. En este caso, también esta chica vale más, por lo que no puede decir que, desde luego, por lo que dice. Escuchen lo que ha dicho esta mañana. No tengo ningún matiz que añadir a las explicaciones que ya creo que de forma suficiente ha dado el ministro Marlaska. ¿Hay policía patriótica, la mal llamada policía patriótica, todavía en la Guardia Civil? La ha habido, la ha habido en España y eso no lo digo yo, eso lo ha dicho el Congreso de los Diputados, el Poder Legislativo de este país, que ha expresado, investigado y expresado en sus conclusiones con claridad que el Partido Popular organizó una estructura parapolicial que tenía que ver, no solamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no lo olvidemos, Iñaki, sino también con medios de comunicación o tabloides que se hacen pasar por medios de comunicación, como OK Diario y el señor Inda, que se han dedicado a confabularse para fabricar pruebas falsas contra el adversario político. Claro que eso ha existido en nuestro país y claro que eso no debe existir en un país democrático. Gobierne quien gobierne, cuando gobierne el Partido Popular, si es que vuelve a gobernar en algún momento, tampoco debe volver a ocurrir. ¿Y Pérez de los Cobos forma parte de esa policía patriótica? Eso no me corresponde a mí saberlo, Iñaki. Puedes imaginarte lo que pienso del señor Pérez de los Cobos, pero tengo responsabilidad institucional. Otra vez como con el 8M, puedes imaginarte lo que pienso del coronel Pérez de los Cobos, pero no lo voy a decir por responsabilidad institucional, como cuando le hicieron aquel grabado en el que decía, bueno, no puedo decirlo, pero evidentemente la gente no quiso ir a la manifestación del 8M porque temía contagiarse, cosa que es bastante obvia por otra parte. Ya saben que me molesta mucho la actitud de la pareja de Irene Montero, de Pablo Iglesias, cuando habla de las residencias de ancianos que son su responsabilidad y él pretende eludirla poniendo el foco en las comunidades autónomas, especialmente en una, en Madrid, de las otras tampoco habla. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy sobre este asunto Pablo Iglesias. Es gravísimo lo que ha ocurrido y no es que lo estemos diciendo nosotros, lo está diciendo, bueno, pues el consejero de Asuntos Sociales de la señora Ayuso, que declaró literalmente lo que hizo el gobierno de la Comunidad de Madrid enviando una instrucción que prohibía trasladar a los ancianos de las residencias de mayores a los hospitales, eso no solamente es inmoral, sino que además puede ser ilegal. Esto lo dijo el propio consejero de Ayuso. Es gravísimo lo que ha ocurrido y vamos a ver si esto no termina teniendo consecuencias penales. Les permitimos que les declararan servicios esenciales, igual que los de los hospitales, les indicamos en una orden que en la distribución de EPIs, de equipos de protección individual, les dieran la misma consideración que a los trabajadores de los hospitales y lo que estamos viendo es que el modelo que hay no funciona y lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León es un auténtico escándalo si es que no es un crimen. Y respecto a lo primero que decías, pues te puedes imaginar cuál es mi posición y lo que voy a defender en el gobierno. A mí me parece no solamente un escándalo, sino una vergüenza que alguien pueda hacer negocio con la salud y el bienestar de nuestros mayores y después no pagar impuestos en España o llevárselo a cuentas en Suiza. Eso no se puede permitir. En este país se han hecho negocios indecentes con la salud de los abuelos y abuelas de España y yo creo que lo que ha ocurrido tiene que servir para poner de una vez fin a una situación que es vergonzosa y que yo creo que la gente no va a perdonar lo que ha hecho la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Es una auténtica vergüenza. En primer lugar, lo que hay que decir es que es cierto que hubo un protocolo de la Comunidad de Madrid que se adelantó con instrucciones de sanidad a lo que iba a venir firmado, Iglesias, firmado por el Ministerio de Sanidad no por la Comunidad de Madrid el 24 de marzo. Ese es el protocolo que ustedes, el gobierno de Sánchez y el suyo hicieron cumplir a las residencias y en ese protocolo yo lo decía al principio lo que decía es en el escenario actual se deben suspender todas las visitas a los centros sociosanitarios. A ver si nos leemos la literatura necesaria para poder hacer intervenciones públicas que no caigan en la payasada. Esto es a donde quieren ir es a la nacionalización. Lo ha pedido, por cierto, hoy Echenique. El otro no se ha atrevido a tanto, pero también nos lo insinúa. Piden nacionalizar las residencias de mayores tras el COVID-19. Bueno, pues, hombre, lo que hay que decir es que si en España hay un 52% de residencias que son privadas y o concertadas es porque el Estado no ha sabido o no ha podido poner suficientes residencias al alcance de los españoles que sean públicas. Así es que agradezca a usted a la iniciativa privada, a la inversión privada, el que se tenga y se disponga de esas residencias. Por cierto, ¿sabe usted que hay 70.000 demandas no atendidas de camas de ancianos que quieren estar en residencias y que no tienen residencias? ¿Lo tiene usted fácil? Lo tiene usted fácil. Lo que pasa es que o no ha habido dinero, no ha habido voluntad, el caso es que les ha dado igual. Les ha dado igual. Por cierto, el coronavirus ha castigado tanto a los dependientes que mira tú por dónde, esperando en las listas de cobrar la dependencia teniendo la pedida años y años antes, han fallecido, han caído de esa lista 24.554 ancianos. Así es que lávese usted la boca antes de hablar de los pobres ancianos y trátelos con un poquito más de respeto. Vamos a hacer la primera pausa publicitaria. Vimos ya la mesa de Economía con don Juan Iranzo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Catedrático de Economía Aplicada y don Miguel Ángel Cicuéndez que es vicepresidente de ASEAF y hombre fuerte de Consulae EAF. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezamos si les parece bien, con esa comunicación del Banco de España, nada nuevo bajo el sol, pero que en cualquier caso empeora las perspectivas de lo que ellos mismos tenían anunciado. 15% de caída del PIB, 23,5% de paro según estas estimaciones. Pues ya es la tercera vez en estos meses que revista las previsiones para la economía española y siempre va a bastante peor, efectivamente. En primer lugar, ya sugiere una catástrofe para el segundo trimestre y de hecho, dice que la economía española se puede haber contraído entre el mes de abril y junio un 21,8%, entre el menos 16 y menos 21,8%, que es la mayor contracción de toda la historia de la economía española. Y aquí se ve claramente los efectos de haber hibernado, de esa hibernación excesiva de la economía española que no ha tenido además sus efectos positivos sobre la población y sobre todo sobre los efectos sanitarios. Por otro lado, nos alerta de que estamos ante un déficit público también que puede ser histórico, que se puede superar ampliamente el 11%. Y luego, por otro lado, nos dice que la deuda pública y eso va a ser muy peligroso de cara a la sostenibilidad de nuestra economía pues se va a situar entre el 115 y 120% del PIB. Y fíjense ustedes lo que yo les digo y que el paro va a subir al 23,6%. Bueno, pues el Banco de España se queda corto. Se queda corto porque tal y como evolucionan los acontecimientos y teniendo en cuenta las previsiones para el segundo trimestre de este año, yo me atreveré a decir que la economía española para el conjunto del año va a caer significativamente, desde luego, muy por encima de lo que prevé el gobierno y acercándose a ese 15,1% que es el peor escenario que habla el Banco de España. Y desde luego, el paro va a superar el 26% desgraciadamente, así como el déficit que difícilmente se va a situar por debajo del 14-15%. Pero es que no solo lo digo yo, lo dijo la presidenta de la AIREF el otro día. Yo, Miguel Ángel. Pues traduciéndolo a mi parte que es la bolsa, estas previsiones nos dicen que hoy que hemos tocado casi el 8.000 significa que estábamos retrasados, la inyección del Banco Central Europeo ha ayudado, pero realmente pensar en zonas por encima del 8.500 desde mi punto de vista son muy difíciles de alcanzar. Ya sé que estamos ahora, hoy hemos tocado cerca al 8.000, con lo cual yo no creo que sea momento para comprar. Ya rompimos la resistencia desde la semana pasada, que es que estuvimos aquí el lunes cuando estábamos a punto de romperla. La rompimos, Telefónica ha roto y muchos valores, pero, oye, la realidad es la que es. Por cierto, vamos a hacer el cierre del IBEX 35 en la sesión del día de hoy, 0.30 de avance, 7.896,10 al cierre. Las compañías que más suben en el día de hoy, Bank Inter, 5,96, Sabadell, 5,57, Mediaset y Bankia, que también suben 3,20, y las que más bajan, Colonial 4,29, Inditex 2,19 y AENA 2,09. ¿Qué le parece? Está habiendo una cierta rotación, ya digo que hemos llegado a los entornos del 8.000 a media jornada y, bueno, pues digamos que esa resistencia va a costar mucho subirla. La semana pasada hemos tenido un momento espectacular porque ha habido una, bueno, ha habido pánico comprador y por eso ha habido esa subida tan espectacular. Pero yo creo que ahora ya vamos a tocar realidad y digamos que hay que andarse con ojo a vizor. ¿Me tienen que contar por qué sube tanto el Sabadell? Bueno, pues el Sabadell sube tanto porque había caído mucho más que los demás y había había fondos de inversión que se habían posicionado cortos, es decir, bajistas, que ganaban cuando más caía y es que desde que la CNMV liberalizó que ya podía ponerse cortos, tuvimos una pequeña caída y no hemos parado de subir, con lo cual a esos que se pusieron cortos en el Sabadell le están volando la cabeza y entonces ¿eso qué ocurre? Que cuando esos fondos entran en pánico empiezan a recomprar y compran de forma violenta y se llevan todo lo que hay por delante y eso se lo llevan una alza. Iranzo, no sé si tu larga memoria te permite atisbar, a mí no, un periodo en el que haya habido un gap, una diferencia tan brutal entre la economía real y la economía bolagógica. Hombre, jamás, jamás se ha producido esa situación si bien es verdad que tradicionalmente se ha dicho que la bolsa anticipa dos años de economía real. Ojalá, ojalá, pero aquí hay que tener en cuenta varias matizaciones. Una, que la bolsa se ha hundido y como muy bien decía don Miguel Ángel, el Sabadell más, de tal manera que en este sentido había posibilidades de mejora, ¿por qué? Porque hay un exceso de liquidez y de hecho el gran tirón de la bolsa ha sido porque el Banco Central Europeo ha manifestado que está dispuesto a hacer cualquier cosa, que yo no lo interpretaría como una situación muy optimista, pero así ha sido valorado a corto plazo porque lo que sí que se ha puesto manifiesto es que se va a evitar que haya deuda que no se compre tanto pública como privada porque va a comprar hasta 1,35 billones hasta junio del año que viene que es una barbaridad y luego por otro lado hay que tener en cuenta que hay una serie de expectativas de que puede rebotar la economía, pero yo creo sinceramente que en este momento la bolsa si tenemos en cuenta los PER, los beneficios que van a dar las empresas este año que es el numerador pues van a estar en situación complicada. A mí me da miedo el exceso de liquidez que está provocando el Banco Central Europeo en lugar de alegrarme me preocupa. Pues efectivamente las veces que está incluido en el beneficio el PER a 12 meses está en máximos históricos entonces hay una descorrelación entre es decir el Nasdaq el SP500 y la realidad tan brutal que bueno al final esa liquidez está enchufando y está haciendo que suban pero luego esto tiene sus correcciones eso sí Trump va a hacer lo imposible por ganar las elecciones y el otro día le vimos comentando el dato de desempleo que parece ser que tiene algún truquillo ha habido algún problema en el matiz de lo que se dio con lo cual bueno pues está haciendo lo imposible para llegar a ese punto o intentar ganar y él pues que es un artista en eso va a hacerlo pero bueno es que queda mucho hasta noviembre ¿no? Bueno la diferencia entre la economía financiera bursátil y la economía real la refleja por ejemplo el presidente de ATA Lorenzo Amor que dice que ojo que hay un 11% de autónomos que no se sabe muy bien por qué pero que no recuperan la actividad casi 9 de cada 10 autónomos concretamente el 88% ya están en su actividad ya han recuperado su actividad tras casi 90 días en las que muchas de ellas han estado inactivas o prácticamente paradas hablaríamos que el 70% de los autónomos su actividad ha caído un 40% y más de la mitad su actividad ha caído un 60% solo el 7,8% de los autónomos lo que hablaríamos en torno de 1% 40.000 autónomos han vendido más o igual que el año anterior esto nos lleva a pedir que el gobierno debe prolongar las ayudas por ese actividad ya que hay un 11% que no están yo creo que van a desaparecer autónomos o van a cesar en su actividad definitivamente no temporalmente y yo creo que muchas empresas no van a resurgir no van a volver a abrir porque no es rentable y de hecho también se está analizando y muchos también son autónomos algunos que han abierto y están viendo que es ruinoso como por ejemplo las peluquerías etcétera que tuvieron un consumo embalsado que durante los primeros días tuvieron colapsados pero en este momento el incremento de costes que ha significado precisamente las medidas de salvaguarda pues no los hacen rentable por tanto yo creo que puede haber un problema importante desde el punto de vista del tejido empresarial y eso cuando antes hablaba de la alegría de la bolsa también hay que tomarlo con cuidado porque hay un análisis del Banco España bastante interesante es verdad que una parte fundamental de los créditos del ICO están avalados por el Estado y ya se estima que los impagados se está intentando hacer una estimación pueden significar 8.000 millones de pérdidas para el Estado pero ¿qué ocurre? que no están avalados al 100% por tanto que también podrían provocar un cierto efecto contagio de morosidad a la banca de tal manera que a mí lo que me preocupa es que precisamente esta deshibernación incoherente sin rumbo sin estrategia etcétera lo que está provocando es que muchas empresas y muchos autónomos no vuelvan a la actividad desgraciadamente para todos y además yo he añadido lo que dice el doctor Iranzo los bancos están limitando su negocio porque están haciendo operaciones a más años con estos préstamos y entonces el negocio años futuros y luego ya solo un matiz me sorprende que el pub y el bar que tenemos enfrente están cerrados hablando de autónomos no no hay muchos empresarios pequeños empresarios autónomos que han decidido que con las inconveniencias que tiene la fase 2 no le sale a cuenta abrir para tener un aforo los que no tienen terraza por ejemplo los que tienen que limitar mucho el aforo y tienen pocas mesas dentro y que bueno ahora mismo no pueden operar pues la sensación que dan las calles es que este lunes primer día de la fase 2 en Madrid pues como si no eso es como si no esa es la sensación que da la economía visual que suele estar bastante pegada con la realidad y luego seguimos penalizando a un sector clave para el PIB y sobre todo para el empleo que es el sector turístico y seguimos con grandes incertidumbres porque si ya definitivamente se va a abrir al turismo extranjero el 1 de julio pues probablemente ya hemos perdido el mes de julio y sobre todo porque nuestros competidores Italia, Francia, etcétera y Portugal han estado mucho más listos por tanto muchos operadores a lo mejor hoteles familiares etcétera no de grandes cadenas no abren este año aquí ni siquiera hay un plan para saber cómo será la vuelta a la normalidad el 1 de julio ya que ustedes se creen que cómo van a hacer pues reservas los posibles hipotéticos clientes caso de tenerlo eso es eso es imposible a mí me sorprendió el otro día un dato que es el país que más reservas del mundo hoteleras tiene probablemente lo que habla es de incremento porque ha pasado de cero y cuando algo parte de cero cualquier subida tiende al infinito claro evidentemente eso hay que explicárselo también a nuestro portavoz sanitario bueno muy bien rebajas fiscales no tenemos ninguna aquí no bajan el IVA como en Alemania aquí no suprimen el impuesto de sociedades como en Alemania aquí vamos a por todas y a sangrar aquí al contribuyente todo lo posible de hecho de hecho hoy la agencia tributaria ha abierto sus puertas para dice confeccionar ayudar a confeccionar las declaraciones de la renta bueno ya saben ustedes que la obligación persiste que no ha habido ni siquiera un relajamiento en cuanto a los calendarios eso sí si quieren ustedes ir a Hacienda a hacer la declaración de la renta tienen que concertar cita antes si no no les van a atender pero fíjate que para lo primero que abre Hacienda a las puertas es para que la gente haga la renta así lo contaba Hacienda pues esta primera jornada está transcurriendo de una manera tranquila lógicamente es una jornada distinta totalmente a lo que han sido las campañas tradicionales de atención presencial de la agencia tributaria porque las circunstancias sanitarias y de bueno de todo tipo la protección las necesidades de controlar los flujos de personas de la separación de los puestos de trabajo etcétera pues hacen que sea una campaña muy especial pero ya le digo que está resolviéndose con total normalidad sí sí tienen que desinfectarse las manos como todos sabemos como es un lugar público tiene que venir con mascarilla además se introducen sus papeles que tengan que traer los introducimos en una bolsa y luego pues también hay unas señalizaciones visuales en el suelo para que los flujos vayan uno de entrada y otro de salida facilitando así el que no se produzca la acumulación de las personas sí las citas las citas no se van a abrir todas desde un principio hasta el 30 de junio que es cuando finaliza la campaña sino que las vamos a ir abriendo periódicamente cada equis tiempo para poder ir acomodando la demanda real que se produzca a nuestras posibilidades a las posibilidades de nuestros recursos materiales y de medios humanos con esa campaña de la renta con el IVA que recauden las empresas que va a ser bastante menos lógicamente es con lo que vamos a construir el erario público del año 2020 y ahí quiero llegar resulta que ese compromiso de cosas que tiene que pagar el Papa Estado incluirá un incremento de empleo público concretamente de 80.000 sanitarios más ¿cómo lo ve? pues en primer lugar que desde hace tiempo se están incrementando las partidas de gasto el mínimo la renta mínima vital ahora 80.000 nuevos empleados públicos pero en ningún caso hay una memoria económica que explique cómo se va a pagar pero yo se lo voy anticipando es el IVA y el IRPF porque bueno la renta del año pasado a mucha gente le puede salir negativa pero sigue aumentando en este momento también las retenciones por tanto eso sirve para poner los primeros ladrillos pero el resto de la pared desgraciadamente que va a ser deuda pública esos 200 240.000 millones de nueva deuda pública y eso es enormemente peligroso pero es que además la tentación de este gobierno y por lo menos ya lo ha afirmado es bueno pues vamos a subir los impuestos pues lo que se le va a caer es parte de la parece en lugar de seguir incrementándola yo creo que se está cometiendo una irresponsabilidad enorme en cuanto al gasto público porque sigue aumentando no el gasto público vinculado a situaciones coyunturales al paro etc. sino gasto estructural el mínimo vital o estos 80.000 empleos públicos hay que tener en cuenta que de verdad quien genera el auténtico empleo estable y rentable es el sector privado es verdad que en este caso estamos hablando de los sanitarios que estamos viviendo una situación muy excepcional pero en cualquier caso el sector público no puede seguir incrementándose y este gobierno está dispuesto a aumentarlo hay que recordar que por vez primera en la historia estamos hablando de récords históricos por la primera vez en la historia de España el sector público tiene mayor peso que el sector privado ya en la economía española el 51% eso es peligrosísimo bueno pero en qué están pensando ellos hoy hay unas declaraciones de Echenique les contaba antes que Echenique ya es un condenado en firme por tener un asistente al que no tenía dado de alta ni en la seguridad social ni con contrato el recurrió y ha salido pues que que no que el recurso no vale ni el papel en el que está escrito y que por lo tanto es ya condenado en firme por esa circunstancia sin embargo escuchen en lo que anda ahora un impuesto para las grandes corporaciones y es obvio que para afrontar una mayor inversión pública pues hace falta hacer una reforma fiscal hace falta que que arrimen el hombro los que más tienen las grandes corporaciones y y las grandes y las grandes y las grandes las grandes fortunas que se cumpla eh mejor y con más intensidad del artículo 31 de la constitución española y es obvio que un partido de derechas pues tiene problemas con este tipo de planteamientos y creo que Ciudadanos probablemente no vaya a ver con buenos ojos una hoja de ruta como como esta creo que es un tema de contenidos y no tanto de de voluntad política al fin y al cabo cada partido pues tiene sus ideas y y su programa electoral esa es la nueva batalla él mismo dijo que cuando se dedicó a la política la ciencia la física había perdido a un gran investigador pero desde luego la economía no se ha perdido nada este señor no tiene ni la más remota idea de lo que es la economía lo que es la libre circulación de los capitales y lo que es la realidad de las empresas ¿a dónde van las empresas a localizarse? aquellos lugares en los que existe un equilibrio entre los costes los costes de personal y los costes fiscales y los beneficios que obtienen por tanto si tú penalizas en exceso a las corporaciones evidentemente lo que se produce es una deslocalización y el señor Echenique no tiene más que mirar a Francia hace cuatro años se subió el impuesto de sociedades y que sucedió que esas grandes corporaciones que además piensa que dan para todo esas grandes corporaciones que en este momento tienen serios problemas también ante la crisis económica bueno pues se localizaron por ejemplo en Bélgica y luego por otro lado ese impuesto a grandes fortunas del que hablan primero no se va a recaudar porque evidentemente esas grandes fortunas muchas ya no están localizadas en España de una manera absolutamente legal pero en segundo lugar el que habla muchas veces de la constitución y también su jefe don Pablo Iglesias en concreto la constitución dice que los impuestos no pueden ser confiscatorios y con los tipos de interés actuales en el mercado que te pongan un 2 un 3% sobre el patrimonio que significa que te lo expropian tienes que vender patrimonio para el impuesto yo lo que le diría a Echenique es que se fijen en sus compañeros y también vecinos ibéricos de Portugal para ver qué están haciendo allí incluso cómo lo está haciendo el partido socialista vecinos socialistas socialistas vecinos socialistas e ibéricos o sea que vamos para que vean un poquito qué ideas tienen cómo lo han hecho y con lo bien que han hecho que allí están yendo gente con patrimonios altos a vivir entonces creo que no es la estrategia pues sí hoy se ha pinchado otro de los globos resulta que la renta mínima vital lo que hace es favorecer el empleo en negro el trabajo en negro el empleo en el hogar por ejemplo pues ha caído un 6% claro porque hay gente que utiliza otras vías no precisamente legales y eso en un entorno en el que hemos sabido hoy y esta es una noticia interesante que la renta mínima vital va a exigir que no puede contemporizarse con otro tipo de ayudas todas ellas van a quedar fuera de cálculo si el perceptor reclama esa renta mínima vital y se la dan bueno pues primero que nuevamente a sus electores les está modificando la realidad pero luego por otro lado es que hay que tener en cuenta y no hay que ser un genio porque yo no lo soy usted sí don Javier pero aquí se dijo ya hace bastante tiempo que evidentemente esta renta mínima vital favorecía la economía sumergida en un país que tiene una serie de actividades que se presta como es precisamente las empleadas del hogar como es parte del sector turístico etcétera etcétera de tal manera que esas personas que en teoría tienen que buscar trabajo pero si lo encuentran pierden la renta vital con una renta vital que puede ser superior al salario mínimo interprofesional bueno pues lo que favorece clarísimamente no solo es la atracción de migrantes como veíamos el otro día sino el desarrollo de la economía sumergida en un país que ya tiene exceso de economía sumergida bueno pues permítame que haga un inciso a propósito de ACS la constructora de Florentino Pérez que sale de la pandemia con unos bonos 750 millones a 5 años que demuestran que la constructora nos ha cruzado de brazos ante la pandemia por un lado ya había negociado préstamos bilaterales para asegurar su liquidez en los tiempos del COVID-19 y contaba a cierre de marzo con 9.054 millones de euros en caja a los que se suman los 3.328 millones en líneas de crédito su efectivo disponible supera los 12.000 millones de euros pero hoy han decidido dar un paso más en su estrategia y han decidido sacar a los mercados un bono a 5 años por 700 millones de euros la demanda es bastante fuerte dicen que de unos 1.800 millones según la agencia Bloomberg que ha permitido ampliar el importe inicial que era de 500 millones hasta los citados 750 así como reducir el precio el precio también lo han bajado de entrada la compañía que preside Florentino Pérez ofrecía el MinSwap a 5 años más 200 puntos básicos y luego lo han podido bajar ¿qué le parece? Pues nada me parece espectacular lo bien que se mueve Florentino y ACS desde los mínimos prácticamente ha doblado con lo cual y bueno está en una tendencia alcista ya otra cosa sería ahora ya en este tope de arriba del todo el comprar quizá nos esperaríamos a corregir muchísimas gracias a los dos Juan Iranzo Miguel Ángel Cicuéndez voy a entrar en conversación ahora con don Manuel Gavira que es el presidente de la Comisión Andaluza para el impulso y la reconstrucción de la economía no sé si está ya al otro lado del Skype y podemos entrar en comunicación don Manuel Gavira muy buenas tardes buenas tardes Xavier ¿qué tal? muy bien vamos a ver iniciativas que hayan podido ya vislumbrarse en esa en esa Comisión Andaluza bueno vamos a ver estamos en en la fase en la fase inicial estamos decidiendo los comparecientes los grupos están proponiendo los comparecientes que van a a comenzar en las comparecencias dentro de dos semanas el día 21-22 comenzamos las comparecencias de los distintos de los distintos agentes que hemos propuesto los días bueno los partidos políticos que estamos desgraciadamente en la Comisión como sabes hay algunos que no que no han dado su brazo a torcer y no se han querido sentar en en la misma estamos básicamente dilucidando los comparecientes que van a que van a presentarse en la misma don Manuel y las urgencias de la economía andaluza usted donde las ve turismo tal vez bueno Andalucía las urgencias de Andalucía no se reducen a esta época de pandemia en la que estamos Andalucía es una región que tiene muchísimas posibilidades pero bueno que las políticas socialistas la han castigado a digamos a encabezar por la cola como solemos decir nosotros los índices más importantes los índices que califican a las regiones y Andalucía es la campeona en el desempleo la que menos dinero se ha gastado en sanidad la que en educación los resultados de los informes que la valoran pues siempre ha estado la última y bueno Andalucía es una región que con pandemia o sin pandemia es una región que necesita una recuperación económica y social urgente nunca mejor dicho ¿y cómo se puede políticamente no estar en esa comisión? Bueno la ausencia de Partido Socialista y de Adelante Andalucía se corresponde a lo que nosotros llamamos de que todavía no han superado el resultado de las elecciones de diciembre de 2018 nosotros cuando el Pleno del Parlamento de Andalucía debate sobre la creación de esta comisión nosotros como todo el mundo sabe nosotros nos negamos porque pensamos que es el gobierno de la región quien tiene que encabezar y liderar esa recuperación económica y social ahí PSOE en Andalucía y en Madrid y el Partido Popular en Andalucía y en Madrid pues intentan hacer una especie de cambalache de presidencias que el Partido Socialista la haga en Andalucía el Partido Popular en Madrid a través de Ana Pastor en la del Congreso y bueno una vez que la comisión del Congreso de los diputados la encabeza de los socialistas el acuerdo se cae hay una propuesta en la comisión y se propone que la encabeza el partido digamos de menor representación que en este caso es Vox nosotros evidentemente recibimos el guante igual que hemos hecho en otras comisiones a las que nos hemos negado participar pues las encabezamos y las presidimos como por ejemplo ocurre en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico en Andalucía que bueno que recoge y que trata esa materia tan sensible tanto para PSOE como para Adelante Andalucía como también para nosotros que es la memoria histórica y democrática en este caso en Andalucía nosotros no 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 evidentemente no compartimos con ellos pero presidimos de hecho esa comisión y el PSOE y Adelante Andalucía pues digamos asisten se tramitan sus iniciativas se aprueban sus proposiciones no de ley en la comisión y funcionamos con absoluta normalidad yo lo que creo realmente es que que una vez que el tiro inicial al Partido Socialista le ha le ha salido mal lo que quieres hacer es un poco seguir generando titulares y por eso y por eso no comparece Adelante Andalucía simplemente es una muletilla del Partido Socialista aquí en Andalucía Don Manuel dígame durante el COVID-19 ha habido iniciativas del gobierno andaluz en el sentido de ayudas a los autónomos a las pequeñas y medianas industrias o en el sentido de la moratoria fiscal hay alguna comunidad autónoma en España por ejemplo Galicia que ha decidido pues no cobrar impuestos autonómicos hasta finales de año ¿en Andalucía ha pasado algo parecido a eso? En Andalucía durante el estado de confinamiento pues el gobierno de Andalucía ha traído diferentes decretos ley a su aprobación ha traído bueno ahora estamos en el 13 el primero fue el decreto 2 de simplificación administrativa de ayudas a autónomos de ayudas a poblaciones a pequeños municipios de ayudas al sector turístico a comercio a pequeñas y medianas empresas la actividad parlamentaria en Andalucía es verdad que la sesión plenaria al pleno no ha funcionado con toda la presencia de todos los diputados pero tanto la diputación permanente como el pleno con menos participación de diputados ha ido como te digo antes pues aprobando decretos ley y la actividad en Andalucía pues no se ha paralizado se han ido generando normas y sobre todo entendentes a intentar que bueno los efectos de la pandemia en Andalucía pues de alguna forma se minimicen y que estemos preparados para en el momento en el que volvamos a volvamos a la normalidad pues podamos arrancar con mayor celeridad Señor Gavira ¿qué dicen los empresarios por ejemplo de la costa del sol de los lugares de sol y playa del fin del gran activo turístico tanto en términos de empleo como en términos de ingresos ¿qué dicen de la actual situación? Bueno la verdad es que están bastante preocupados a nosotros lo que nos trae nada el sector turístico en Andalucía son tienen mucho temor tienen mucho temor porque no tenemos muy claro la medida del gobierno central tampoco favorece la presencia de bueno del turismo extranjero que en Andalucía también es muy es muy alto y bueno en este caso pues de lo que se trata es de estar preparados para que o generar generar iniciativas generar actividades para que el turismo tanto andaluz como el nacional pues pueda acudir a esta bendita tierra que es Andalucía a pasar sus vacaciones en la medida de las posibilidades económicas de cada familia que en esta situación pues también han quedado bastante tocadas Es que puestos a hacer las cosas mal ni siquiera se ha puesto en marcha el inserso que era una vía para poder garantizar por lo menos afluencia de un buen turismo un turismo nacional pero un buen turismo que podía por lo menos pues empatar la temporada por parte de los empresarios del turismo en Andalucía y en el resto de España claro Efectivamente yo creo que este gobierno si puede adoptar alguna medida que genere que genere mejor dicho que no genere riqueza que no genere actividad económica que no genere movimiento en las personas que no genere en el fondo que la actividad económica se vuelva rápida si es capaz de adoptar alguna ellos van a estar siempre en contra de este tipo de medidas y en Andalucía desgraciadamente y es una cosa en la que nosotros insistimos mucho es que es la región de España con más desempleo y esta situación económica y que Andalucía pues se vea de alguna manera castigada también por las políticas del gobierno central pues a nosotros nos preocupa en exceso vemos una utilización por parte del Partido Socialista de Andalucía por no ser socialista ya que a nosotros realmente pues nos preocupa bastante Don Manuel Gavira presidente de la Comisión Andaluza para el impulso y la reconstrucción de la economía de esa autonomía muchísima suerte como presidente de Vox de esa comisión y a ver que los debates sean fructíferos y pongan lo más alto posible a funcionar la economía andaluza muchas gracias eso muchas gracias eso pretendemos muy amable nos vamos a publicidad las fiscalías como son las fiscalías la fiscalía de Madrid ha solicitado a la juez Carmen Rodríguez Medel que archive la causa que investiga el alcance penal de las manifestaciones del OHM y también la imputación del delegado del gobierno en la comunidad autónoma de Madrid José Manuel Franco el fiscal es curioso porque se interesa por el archivo de la causa una causa en la que aparecen conversaciones pues muy relevantes en la que se ignoran correos electrónicos de la comunidad de Madrid y en la que en definitiva se hizo claramente lo que convenía a las directrices políticas del gobierno de Sánchez en concreto la celebración de la manifestación del 8M todo ello pues situaba o sitúa en el plano penal a ese hombre que ven en pantalla Franco como una de las personas que diluyó el impacto de lo que se nos venía encima para favorecer otros intereses que no son los de la seguridad y la sanidad de los madrileños sino los intereses políticos electoralistas llámenlos como quieran del partido socialista en competencia con Unidas Podemos para captar el voto de las feministas que ese día se manifestaron aunque ya sabemos que eran unas pocas menos de las que nos decían gracias a la confesión del microculto de Irene Montero ya lo saben que nos reímos mucho con aquellas manifestaciones tía es que en Europa son muy estrictos ¿no? claro pues ya les digo la fiscalía actúa impulsos de lo que conviene o no conviene al gobierno y cada vez que digo esto me acuerdo de lo que en su día se le escapó no sé si se le escapó o lo dijo con el mayor de los cestenes hacia el colectivo de los fiscales de nuestro país se le escapó al presidente Pedro Sánchez recuerden lo que dijo bueno lo que dijo lo van a ver pero yo se lo adelanto es pero vamos a ver de quién depende la fiscalía pues eso bueno pero me gustará más oírlo de Pedro Sánchez que de un servidor tenemos ya tenemos ya a Pedro Sánchez lo estamos haciendo es que la fiscalía ¿de quién depende? ¿de quién depende? sí sí depende del gobierno pues ya está bueno pues eso las fiscalías al impulso de lo que quiera o le convenga al gobierno según el caso y mira tú por donde resulta que se ha abierto una incomodidad para el PSOE nueva no revelada resulta que este este dirigente histórico madrileño que ahora pulula por el Congreso de los Diputados Rafael Simancas el que se quedó sin gobierno de Madrid por culpa del tamayazo bueno por culpa no porque él llevó un acuerdo con Izquierda Unida que hizo que dos diputados socialistas dijeron no 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 con los comunistas nosotros no vamos a sentarnos para que tú seas presidente y no fueron a votar la investidura del tal Simancas hubo una repetición electoral y en la repetición electoral ganó las elecciones es Esperanza Aguirre así es que Simancas se quedó compuesto y sin novia lo que pasa es que Simancas que está muy dicharachero y que en fin que trata de trata así que habla de perjudicar al gobierno ahora de Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular le ha salido un grano en el trasero porque ha habido una publicación luego lo comentaremos con los periodistas del mundo que llevan hoy eso a comentario público lo han publicado ya el PSOE en Madrid cobró al menos un millón de euros de la operación Púnica la llamada operación Púnica que tuvo pues algunos principales del Partido Popular como acusados y tal y tal pero pero también los mismos señores de la Púnica enriquecieron o facilitaron al PSOE de Simancas un millón de euros y eso es extraordinariamente pues angustiante en este momento en el que vemos pues que que los escollos de la corrupción estaban no solo en el Partido Popular sino también en el PSOE a ver como luego se les ocurre tener todo el tiempo en la boca la operación Púnica como uno de esos grandes elementos pues que parece que que les que les ofende grandemente pero ellos estaban también en la Púnica a cobrar a cobrar pues por concesiones a cobrar pues por trabajos a cobrar a cobrar a cobrar bueno de todo ello tenemos que hablar largo y tendido así que tengamos algunas conexiones que ahora mismo no sé si no sé si tenemos pero en cualquier caso pues van a ver ustedes cómo nos vamos a reír con esta pillada del PSOE en Madrid antes antes que eso vamos a ver cómo le ha sentado a la gente en las calles esta diferencia esta doble vara de medir si las manifestaciones son para apoyar los movimientos contra la violencia policial en Estados Unidos se miden de un modo si las manifestaciones son para cuestionar que el gobierno de España con 48.000 muertes por el COVID no ha hecho las cosas bien entonces hay que ponerles pegas hay que ponerles pegas porque son jugadores de golf porque son cayetanos porque son del barrio de Salamanca porque mira tú porque cuál hemos salido Juanma Pérez no ya ha salido a la calle preguntarle a la gente si entiende esta doble vara de medir porque conociendo a los señores de Podemos y a los del PSOE critican todo lo que es o creen ellos que va contra ellos y lo que les favorece pues no los critican así de claro están en su línea en la doble vara de medir siempre es igual no están haciendo más que atrocidades son un gobierno de fascinerosos y de delincuentes para mí y no están es que no están fuera del Estado de Derecho fuera de la Constitución fuera de todo creo que en sí el contexto político que está obteniendo esto lo de la muerte de George Floyd pues se está abarcando muchos lugares entonces la gente quiere expresarse y quiere poner énfasis su derecho principal que es reclamar no tiene ningún sentido hay aquí lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto racismo vende la LGTB vende los derechos de unas minorías venden y los de las mayorías no a ver yo siempre he pensado que cuando la derecha realiza determinadas acciones pues se les juzga de una manera y la izquierda de otra yo creo que que vamos es Vox Populi que siempre la izquierda pues digamos tiene como como una especie de patente de corso para realizar cosas mientras que a la derecha se le cuestiona todo la izquierda tiene una especie de patente de corso para que no sea criticada por lo que hace y tiene parece que otra patente de corso para criticar a otros si hacen algo eso es lo que esto está claro que a la gente no se le han colado con este asunto vamos a ver cómo va esto de la letalidad del virus en estos momentos el coronavirus ha sido y es muy letal lo hemos ido viendo todos estos meses y poco a poco se van conociendo más datos con los nuevos estudios se va despejando así una de las incógnitas más llamativas el porcentaje de contagiados que acaba falleciendo tras pasar el virus aún no se conocen datos exactos de la proporción que se ha infectado por lo tanto averiguar los fallecidos resulta una ciencia inexacta pero se puede hacer cogeremos los datos que publica el INE esas 48.000 muertes comparadas con el pasado año si tenemos esa cifra y cogemos también los datos del estudio de seroprevalencia suponiendo que se hayan contagiado tan solo el 5,2% de la población la letalidad podría rondar el 1,1% aunque podría elevarse hasta el 1,9% pero hay que tener mucha cautela a la hora de analizar estos datos pues ni el gobierno ha contabilizado bien las muertes ni los test de anticuerpos son perfectos además también sabemos si habría que diferenciar la virulencia con la que afecta el virus dependiendo de la edad en la mayoría de casos el virus es muchísimo más peligroso ya lo saben para la gente mayor y eso hace aumentar la letalidad en ese sector basándonos en las bajas en los registros civiles y en el exceso de los fallecimientos Perú es el país que tiene la peor cifra de muertes su brote aún continúa activo después iría a España Reino Unido Bélgica e Italia en el extremo contrario al final de la cola se encuentran Islandia Dinamarca y Noruega datos como les decimos cogidos con pinzas pues aún no se conocen los efectos reales en nuestra sociedad del COVID-19 en fin que es una todavía es una amenaza es una amenaza seria tan seria que hace que muchos se planteen garantizar la desinfección de los espacios públicos y estén dispuestos a utilizar todos los medios a su alcance por ejemplo los robots Los robots se han convertido en la solución más factible y también más segura en un momento en el que el distanciamiento social es la prioridad y por ello sus funciones abarcan todos los sectores desde la hostelería hasta las residencias de ancianos que las personas puedan hablar con sus familiares o que el familiar pueda ver a través de los ojos del robot y manejarlo para ver qué tal está su familiar La cuestión está en si nos acabarán reemplazando y ahora cuando lleguemos a un local en vez de un recepcionista tendremos a un robot que incluso nos conoce la cara y nos da la bienvenida Hola, ¿qué tal? ¿estás Alberto? Nos reconocen nos saludan e incluso pueden mantener una conversación con nosotros Un saludo desde el futuro a los espectadores del Toro TV Pero ahora las empresas los están adaptando a la nueva normalidad Roberto accedemos a un local accedemos a un bar a una casa lo primero que nos encontraríamos seríamos un robot como este que nos pide ¿qué? Está pidiéndonos que nos pongamos una mascarilla como ves hemos preparado de todo mascarillas gel guantes para controlar los aforos para acompañarnos en un recorrido y a la vez ofrecernos material de protección Aquí lo tenemos con mascarilla lo tenemos con guantes lo tenemos con vendas También para comprobar la temperatura de los clientes Entonces yo me pongo aquí me mide la temperatura pero no llevo una mascarilla entonces bueno me regaña le tengo que poner la mascarilla y cuando comprueba que ya está todo bien ya me permite pasar y por supuesto para desinfectar Desde sistemas de nebulización como este para superficies de más de 150 metros cuadrados hasta robots todo para desinfectar y estar seguros frente al coronavirus Ana interrumpimos el proceso de desinfección porque tenemos robots incluso para locales Eso es tenemos robots que desinfectan de manera manual o de forma autónoma mediante luz ultravioleta diseñados para hacer sus patrullas y mantener los espacios completamente seguros y libres de virus Varias tecnologías unidas en una sola máquina y todas dispuestas a combatir el coronavirus Bueno como la sospecha de corrupción en el PSOE madrileño es una enorme novedad que cambia muchas cosas y que bueno pues probablemente abre nuevos incertidumbres en ese torturado PSOE de Madrid después de lo de Simancas y el tamayazo Alba Vila se ha ido a Ferraz y supongo que desde allí debe ver y oír lo que ahora nos cuenta Alba cuando quieras Muy buenas tardes Xavier todas las miradas están puestas hoy precisamente aquí en Ferraz y en Rafael Simancas y es que la trama púnica salpicaría al Partido Socialista de Madrid en la época en la que el actual portavoz parlamentario del PSOE sería el secretario general se trata de una exclusiva que hoy publica el diario El Mundo y también News Diario y según la cual David Marjaliza habría entregado más documentación al juez de la Audiencia Nacional al juez instructor del caso Manuel García Castellón sobre esa contabilidad de todas sus empresas en una treintena de anotaciones aparecen pagos en negro a diferentes formaciones políticas como por ejemplo unos 970.000 euros al Partido Socialista o unos 15.000 a Izquierda Unida entre las cuantías entre esos pagos más notables destacan unos 240.000 euros para el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pinto por una recalificación 6.000 euros para la campaña electoral del municipio madrileño o 61.000 euros para el Partido Socialista de Parla por una supuesta adjudicación de 196 viviendas esta nueva documentación está fechada entre 1999 y 2002 se trata de una formación una información que hasta el momento habría estado oculta el Partido Socialista ha reaccionado a esta noticia desvinculándose por completo tanto a la dirección del grupo como al propio Rafael Simancas el actual portavoz ha querido reaccionar a través de las redes sociales diciendo que este caso de corrupción era único del Partido Popular y que claro como esta semana se iba a aprobar el ingreso mínimo vital se quería poner el foco de atención en otros asuntos también la hemeroteca vuelve a suponer una vez más el azote del Partido Socialista hace cinco años que Simancas decía que los populares debían dar explicaciones públicas por la púnica pedía también máxima colaboración con la justicia y priorizar la devolución del dinero público robado aunque aquí no quedan sus acusaciones porque en otras declaraciones Simancas al conocer la imputación de 20 altos cargos del Partido Popular en Estratama Púnica decía que con esto se evidenciaba la corrupción durante más de 20 años escuchen la imputación de varios altos cargos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid supone el broche definitivo a más de 20 años de gobiernos de la derecha marcados fundamentalmente por la corrupción y Cristina Cifuentes ha sido una protagonista cómplice de esta etapa del Partido Popular Cristina Cifuentes no puede presentarse como una novedad Cristina Cifuentes es la continuidad de las políticas de los recortes de las privatizaciones y del escaso compromiso con la limpieza democrática que ha habido en la Comunidad de Madrid durante los últimos años tenemos que hacer un llamamiento a ciudadanos hacemos un llamamiento a ciudadanos no se puede hacer el discurso de la regeneración democrática y de la limpieza de las instituciones y votar a Cristina Cifuentes esta contabilidad que acabamos de conocer supondría pagos mucho más abultados a las filas del Partido Socialista y con ello quedaría acreditado si se confirma que las filas socialistas también se beneficiarían también estarían involucradas en esta trama púnica que durante tantos años han usado para atacar al Partido Popular ahora bien tendrá que ser el juez Manuel García Castellón el que le dé la credibilidad suficiente y ojo Xavir porque el tiempo apremia el mes de agosto se había marcado como el periodo en el que debía cerrarse la fase de instrucción Pues muchas gracias Salva Vila esto es muy curioso y muy llamativo que aparezca en estos momentos pero probablemente pues porque los importes eran un camino subsidiario de las otras investigaciones del juez García Castellón en cualquier caso ahora en lo que estamos es en que ese Simancas dice bueno yo no yo no yo si acaso pues a otros pero yo no que se parece bastante a lo que solía decirnos Mariano Rajoy o bastante a lo que solían decirnos algunos líderes del Partido Popular cuando le reclamaban oiga esto de la púnica esto de Granados esto de tal bueno sí pero tal pues ahora hace exactamente lo mismo razón por la que este va a ser un problemita para los socialistas en Madrid bastante considerable problemita que no van a ver ustedes nunca en alguna televisora de estas están proclives al gobierno socialista comunista pero aquí sí aquí sí que lo van a poder conocer a fondo porque este es un medio libre yo siempre se lo digo se lo digo si ustedes quieren participar de tener un medio de comunicación independiente y libre que no sea un lacayo de las ideas del gobierno pues deben apostar por el Toro Televisión y cómo pues haciendo que el Toro Televisión no precise de las ayudas públicas de las campañas publicitarias esas que dicen somos más fuertes y que bueno sea un medio de comunicación que objetivamente y con su criterio propio independiente y libre les pueda proveer de información y de opinión esa es la razón por la que yo siempre les digo pues que acérquense al club de amigos de Intereconomía y tienen el teléfono y por una pequeña cuota una pequeñísima cuota van a poder ustedes ayudar a sostener este medio de comunicación y beneficiarse de que otros peleen por su independencia en la información y por sus libertades en general que en estos momentos buena falta nos hacen muy buena falta nos hacen yo les decía al principio del programa que las fases entrañan contradicciones muchas algunos dicen hombre pero como que mi hijo mi hija puede ir a una discoteca y no puede ir a la universidad a estudiar a ver que me lo cuenten les decía también como es que yo puedo subirme en el AVE con 800 personas e irme a Barcelona y cuando llegue de Barcelona a Madrid a Tocha por ejemplo tenía que subirme solo en el taxi porque no puedo subirme con otra persona contradicción tras contradicción en lo que es el manejo de las fases por parte de gente que no está en este planeta ¿cómo puedo ir yo a un concierto con un aforo de centenas de personas cuando no de varias centenas de personas y sin embargo no puedo ir a un entierro tienen que ser solo 15 las que vayan a un entierro cosas que no tienen el menor sentido sin embargo y a pesar de todo eso pues hombre tenemos señales que dan por ejemplo las autoescuelas de que la normalidad poco a poco se va imponiendo las autoescuelas en Madrid han vuelto a operar así que se ha abierto la fase 2 vamos a escucharlo en el día de hoy empezamos con la parte presencial ya podemos atender a nuestros clientes en el local y a partir de ahora ya podemos empezar las partes teórica y prácticas con la teórica con la limitación de porcentaje en aula y la práctica un profesor alumno nada más siempre que se cambie de alumno hay que desinfectar el coche todos los coches están equipados con un sistema con un trapo y un líquido para darle las partes elementales volante mando intermitencia caja de cambios y freno de mano bueno y luego los exámenes pues tres cuartos de lo mismo también volverán a la actividad normal Ángel Garrido el consejero madrileño de transportes contaba que el metro en Madrid como ya la gente pues empieza a estar operativa va a recuperar su horario el de siempre a partir de hoy además hay novedades metro abre con su horario habitual a partir de la hasta la una y media de la madrugada toda la red de autobuses nocturnas se pone en funcionamiento ya con el con las medidas habituales y con el número de autobuses habituales por lo tanto también hemos incorporando al sistema de transporte pues pues una mayor una mayor oferta estamos en el 95% hoy en hora punta y en el 80% en hora valle por lo tanto también tratando de que aunque se incorporen un mayor número de personas al sistema se le dé una respuesta adecuada yo hablaba antes de Atocha vamos a asomarnos a Atocha porque en Atocha resulta que los viajeros ya pueden ocupar todos los asientos en los trenes vamos a ver cómo recuperan esa nueva normalidad no, la verdad que va a ser igual que esta semana la verdad la semana pasada estaba a tope igual en horas pico es terrible pero hoy viene más lleno es cierto que hoy viene más lleno como a la mitad de gente que estaba antes y ya hace tres semanas sí que no había nadie en absoluto y si se nota más más vidilla más otra cosa ya menos miedo no se va a montar la gente igual yo veo que la gente se controla en eso quizás ustedes sepan que hay un tren que viene desde China hasta Madrid repleto de mercancías es ese que ven en imagen le llaman el tren de la seda los promotores de esta iniciativa se quejaban de que venía el tren lleno de mercancías pero luego lo que exportaba España a China hacía que el tren regresara no de vacío pero prácticamente pues con mucha menos carga recorre este tren 13.000 kilómetros desde China hasta España y tarda en cada viaje pues entre 13 y 15 días depende de las paradas que tenga que realizar ese que ven es el tren que llegaba hoy a Madrid con toneladas y toneladas de mascarilla y de otros equipos de protección que no se sabe muy bien por qué pero parece que solo se produzcan en China porque en fin no se han activado otros proveedores o la industria local bien pudiera haber sido pues quien proveyera España de esos productos sin tener que depender de su costoso y largo transporte ni de que en algún momento en China puedan necesitar todos esos productos y nos quedemos sin ellos en nuestro país esa es la cuestión que yo les planteo y que seguramente pues ustedes han oído hablar largamente en alguno de nuestros programas de que en Torrelavega hay una fábrica SNIACE que pues cerró sus instalaciones porque están en concurso de acreedores que tiene pues los almacenes repletos de material de celulosa con la que se podrían fabricar pues por lo menos las mascarillas con toda seguridad activar a los trabajadores de SNIACE para que fabriquen las mascarillas podía haber sido una idea bastante brillante sin embargo en lugar de eso pues seguimos mendigando este tipo de productos y pagando por ellos el precio de lo que muchas veces no vale bueno y esta nueva normalidad ha traído otra cosa bastante curiosa que es ¿qué pasa en las playas? se preguntarán todos imagínense Barcelona todavía no hace mucho calor pero bueno ya han habilitado en Barcelona unos sensores de aforo que se disparan cuando pues hay demasiados demasiadas personas en la arena demasiadas personas en la playa los vamos a ver a continuación el sistema de videosensores básicamente consiste en un despliegue alrededor de toda la playa de las playas de Barcelona que consta de 18 videosensores estos videosensores lo que hacen es captar un fotograma cada 5 minutos este fotograma se envía a un servidor central que está securizado y que además la información viaja encriptada para proceder a calcular este aforo mediante algoritmos inteligencia artificial y otros algoritmos de procesador de imagen con estos algoritmos lo que conseguimos es calcular una estimación del aforo de las playas en concreto y con esta información se envía a un centro de control donde en combinación con información de despliegue de guardia urbana y de los informadores que también están in situ en la playa se calcula el aforo total de cada una de las playas bueno vamos a hacer una pausa de publicidad y luego continuamos les voy a presentar ya verán que debate tenemos aquí hoy a don Joaquín Nebreda secretario general del club liberal muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias todo bien estupendamente don Enrique Calvet muy buenas tardes eso de buenas tardes lo ha leído usted en algún sitio en la fase 2 hay que decir buenas tardes ah en la fase 2 de buenas tardes don Enrique Calvet fue eurodiputado muchos años y es fundador del colectivo ULIS que es el colectivo ULIS el colectivo si les digo en lugar de ULIS unidad libertad igualdad y solidaridad ya lo está todo dicho bueno petición de estas dos personas que tengo aquí a mi lado que son muy sensibles para con los grandes asuntos de nuestra sociedad como ven ustedes el debate en torno a las residencias de ancianos está claro que el vicepresidente del gobierno quiere poner el espejo y mandar el asunto a la comunidad autónoma de Madrid pero como yo les contaba al principio del programa oiga que los documentos los hemos visto aquí el 24 de marzo fue Sanidad Sanidad con el control total del país quien envió a las residencias un protocolo en el que decía literalmente en el escenario actual se deben suspender todas las visitas a los centros sociosanitarios y eso significa pues que aunque su estado de salud fuera en general bueno por esa o por otra circunstancia fuera el COVID o cualquiera otra cosa de las residencias no podía salir nadie para ir ni a un centro de salud ni a un hospital lo cual ha venido a ser una condena para muchos para muchos para cuantos también lo dije al principio 19.400 son los ancianos que han fallecido en residencias y en hospitales Joaquín yo creo que es uno de los problemas más importantes no solo por el número que son 19.000 y pico los fallecidos en esas residencias sino porque las residencias de la tercera edad para cualquiera que sepa lo que es una epidemia o una emergencia de salud pública de carácter internacional si hay un objetivo prioritario a proteger es la tercera edad porque son los más débiles y los que tragan todo tipo de epidemias y mucho más si son respiratorias es de sentido común y jamás se tomó como objetivo prioritario a las residencias pero yo creo que hay que hacer planteamientos de dos niveles uno es el nivel competencial ¿quién es competente? se está haciendo el juego de que la competencia del gobierno de España se inicia con la declaración de estado de alarma y no es así hay un plan de emergencia del año 2005 con el gobierno de Zapatero de Rodríguez Zapatero que establece y otro de seis meses antes de salir Rajoy y otro antes de Rajoy que yo creo que era modificado por tercera o cuarta vez el de 2005 de Rodríguez Zapatero y es evidente ahí que hay un comité ejecutivo y un comité de coordinación con las autonomías y que la competencia es exclusiva del gobierno de España como no puede ser de otra manera en algo que es de ámbito internacional no hay que discutirlo el problema está en que cuando digo que se quiere hacer ver a los ciudadanos de que la competencia se inicia con el estado de alarma no la competencia del gobierno de España se inicia en el momento en que se produce la emergencia ¿cuándo se produce la emergencia? la emergencia se puede producir el 30 de enero que es la declaración de la OMS sobre esa emergencia de carácter internacional pero también en diciembre la última semana de diciembre el propio señor Simón reconoce que en alguna reunión no recuerdo ahora en este momento en Estocolmo se les comunica se les comunica a todos quiero decir que el virus anda suelto por China y que la probabilidad de que pase a Europa por el enorme tránsito que hay entre ambos áreas del mundo pues es evidente de tal manera que la última semana o el 1 de enero del 2020 o el 30 de enero del 2020 era ya competente el gobierno de España y tenía que haber puesto en marcha el famoso plan del 2005 que digo y no se hizo nada de eso pero hay una conciencia de competencia porque el 5 de marzo antes del Estado el Ministerio de Sanidad exige a las residencias que aíslen a los que tengan problemas de respiratorios agudos y no los saquen de la residencia antes del Estado de alarma y en los últimos días en junio ya el otro día salía creo que no que hay diario hay otra instrucción del Ministerio de Sanidad estableciendo que aquellos ancianos residentes vamos que hayan pasado dos semanas de su enfermedad y lleven tres días sin síntomas pueden pasar ya al área común de la propia residencia de tal manera que antes y después del Estado es competente y luego hablaré si me dejáis vamos a olvidarlo mucho de lo sustantivo de qué derechos se perturban para no decir para no decir lo fundamental que es que si a ustedes se les ocurre abrir una residencia geriátrica privada se van a ver inspeccionados por la comunidad autónoma desde el minuto cero sea privada o sea concertada es decir un centro que está tutelado al punto de que quieren saber cómo es la comida cómo es el tratamiento sanitario etcétera no es un negocio normal es un negocio sometido a las reglas que dan las instituciones públicas y ellos fueron los primeros en venir a este programa a quejarse las primeras semanas del COVID-19 en que no tenían protocolos aquí escucharon a una señora que dirige un geriátrico en Madrid decir oiga yo lo que mi instinto me dice pero no sé si me quedo corta no sé si hago algo mal no sé si tal porque no hay protocolo y cuando llegó el protocolo sorprendentemente el protocolo es lo que luego se le reprocha a los titulares de estas geriátricos oiga es que ustedes que hacían que se les morían los ancianos ahí dentro no mire usted el protocolo seguíamos el protocolo no se les puede llevar a ningún centro sociosanitario don Enrique si bueno yo mi enfoque va a ser porque va a ser un poquito más político porque todo lo que se ha dicho aquí está muy fundado a lo mejor para para dar un poco de ánimo general he de decir que yo soy usuario segundo puesto que mi madre de 96 años cumple hoy 96 años llevo tres meses o dos meses y medio sin verla porque está una residencia que ha funcionado perfectamente bien evidentemente no voy a hacer publicidad y ya ha pasado mañana que es lo que quiere decir la voy a poder ver eso si tengo que pasar la línea Maginó en fin pero la voy a poder ver y celebrar su cumpleaños quiere decir que hay residencia o las residencias han hecho lo que han ponido y alguna han funcionado muy bien por ejemplo en esta residencia una semana antes del estado de alarma ya las confinaron absolutamente en su cuarto que es muy duro pero en su cuarto ni lugares comunes ni nada y la han mantenido y todo ha funcionado a la perfección no ha tenido incidentes entonces eso es para animar ver que ahora ha habido desastres porque claro que si el bichito entraba ahí en cualquiera de ellas pues evidentemente aquello podía ser un hecatombe y entonces lo que para mí ha demostrado esto de las residencias es primero un fallo absolutamente más de el inexistente mando único unidad de acción y todo eso porque lo primero era hacer un protocolo y un protocolo único para toda España porque uno es igual de vulnerable en Andalucía como en Ceuta como en León como en Hernani y había que hacerlo y haber tenido para eso hay esas comisiones que aquí se han dicho y haber tenido muy claro cómo tenían que proceder por supuesto en eso no se podía decir lo único que nos dijo la residencia de mi madre es que la persona que salía no se le volvía a dejar entrar por los peligros pero no se tenía que haber decido oiga pero no entonces que no salga si está enferma a un hospital eso es una barbaridad entonces no ha habido ningún criterio de homologación ni protocolos a tiempo ni nada ha habido confusiones absolutas lo cual ya es un fallo y en segundo lugar muy importante rebachar lo que ha dicho el contertulio anterior es que en una epidemia de este tipo hay dos yo creo que no hay solo uno después se ha demostrado que en este caso solo era uno que son los ancianos aparte de enfermos los más vulnerables pero en fin de entrada cuando lo sabes muy bien hay dos digamos colectivos absolutamente son los ancianos y los niños porque algunas epidemias a diferencia de este virus si que pegan enormemente a los niños con los niños ya se tuvo lo de las escuelas y tal y cual pero no hubo planes específicos adaptados a las personas mayores y eso es un un gravísimo fallo pero es que no ha habido previsión en nada y entonces cuando tiene usted un sistema autonómico que es una feria verbenera destructiva para lo único que termina siendo utilizado es para no asumir responsabilidades y pasarse a las de al lado y eso es lo que está pasando y es una cosa muy muy triste yo creo que desde luego que el gobierno central tiene una enorme responsabilidad y es vomitivo que intente quitársela de encima de encima tampoco creo que las autoridades autonómicas hayan brillado mucho en este caso no han sabido qué hacer y ha sido claro ha sido la hecatombe que no puede dejar de ser porque en el fondo lo que refleja es que el mundo de la política hace como los mercados que tienen descontado el efecto de lo que pase puertas adentro de las residencias geriátricas y hablo ahora de lo que me parece sustantivo del problema que tenemos que es yo parto del principio de que soy radicalmente contrario esencialmente contrario a la eutanasia y a cualquier forma o deformación que pueda tener relación con la eutanasia y también soy contrario como es natural al encarnizamiento terapéutico de los enfermos el problema que se ha planteado en Madrid yo creo que más por ganas de darse coces entre socios que porque sea un problema de fondo es si la comunidad de Madrid que insisto no es competente que puede escribir una novela si quiere la comunidad de Madrid no es competente en esta materia mientras esté desde luego el estado de alarma mientras el estado de alarma situación normal sí pero yo mantengo que antes y si hay una epidemia localizada en torre de lodones evidentemente es competente de esa epidemia con la comunidad de Madrid pero una epidemia internacional es manifiestamente competente del estado lo que digo en el fondo del asunto es parece que no parece no porque tengo aquí yo la fotocopia de la nota una nota que parece que es borrador y no es norma aplicable y que por lo visto no se aplicó pero me da igual en la que se establece que el acceso de la derivación de residentes de residencias a la tercera al ámbito hospitalario estaba muy limitada primero exigía la intervención médica de un servicio que se llama SERMAS que no sé muy bien lo que es pero en definitiva era un servicio médico autonómico y por otra parte se limitaba el tránsito o la derivación de residentes que sean que tenga titulación final perdón es que estoy en la letra encima pacientes en situación final de vida subsidiarios de cuidados paliativos pacientes con criterios de terminalidad oncológica en enfermedades de órgano avanzado pacientes con criterios de terminalidad neutral es evidente que a un enfermo terminal se le traslada a un hospital de sangre porque casi se podría decir que los hospitales en Madrid a partir del 10 o 15 de marzo eran auténticos hospitales en sangre aunque no se estaba manipulando la sangre estaba en una situación de caos que yo creo que con las películas cuando se ven hospitales en sangre que solo saben los que se mueven por allí que están haciendo el espectador no sabe lo que está pasando que hubiera sido una locura enviar por lo tanto es razonable que se hubiera limitado pero insisto da igual que sea borrador y que no sea borrador quien tiene que decirlo es el mando único ya lo había dicho antes el 5 de marzo que no se podía enviar con lo cual es una discusión entre el Partido Popular y Ciudadanos absolutamente inútil y que posiblemente refleje coces de otro origen pero la discusión mayor que es entre el vicepresidente Iglesias y la Comunidad de Madrid vamos a ver si ese protocolo lo que hace es adelantar las normas que otras comunidades por ejemplo la Generalitat de Cataluña tomó indiciariamente pero luego cuando ustedes heredaron el mando único hicieron un protocolo que prohibía salir y llevar a un centro de salud o a un hospital bueno eso ya sería la bomba a alguno de los residentes en esos centros queridáticos así es que oiga estamos discutiendo pues dos semanas de actuación de hipotéticos protocolos que se podrán cuestionar y yo creo que también son cuestionables para uno que todavía es peor porque prohíbe sacar a los residentes a ningún centro hospitalario si pero lo prohíbe que es una en fin es una gravísima responsabilidad pero vamos gente en la lógica como en algunos casos como ha dicho muy bien mi amigo pero no dice que hacer con ellos que es lo que importa el protocolo es decir de verdad bueno menú estamos en un estado de guerra y el hospital de campaña no tiene ya sitio y tal y esto no va a ser lo más fácil pero entonces póngalo esto en un cuarto aislado que venga un médico tres veces al día póngale esta medicación lo que sea no dice sencillamente usted no me lo envíe no esto es una barbaridad y entonces tocamos otro tema que yo creo que es ajeno un poco no es ajeno que es acompañante lo ha tocado un poco que es el del triaje yo creo personalmente que la gran mayoría de los ancianos que han muerto en residencia no ha sido por culpa del triaje sino que ha sido probablemente por culpa de la no protección la no desinfección en fin el no blindaje a tiempo de la residencia porque una vez que esas personas como mi madre digo están en contacto pues evidentemente eso ya es un hecatome pues están todos juntos etcétera eso yo creo ahora el triaje solo quiero decir una cosa si fuera verdad un titular que leí que decía que el gobierno ha decidido achacarlo a los médicos además con un sentido de culpa es decir le echa la culpa a los médicos mire usted eso es una barbaridad indignante y vomitiva es decir los médicos vienen vienen haciendo más o menos lo que se puede llamar triaje es decir tomando decisiones severísimas yo tengo un médico amigo mío mi esposa es madrina etcétera que tuve que tomar decisiones tan difíciles con su propia madre o sea vamos a ver eso se hace de siempre de toda la vida y tiene en efecto que recaer en el médico que es no el que va a tener en cuenta la edad sino la situación del enfermo pero no diga que tiene culpa por favor lo que pasa Enrique tienes toda la razón con mi padre yo sufrí ese triaje lo vi en directo por cierto es un triaje en el que te pregunten cosas como usted mi padre era bastante mayor usted sale a comprar solo dice sí y que puede comprar usted con 5 euros pues un café y el periódico y poco más con 5 euros poco más oño pues sí que va a merecer la UCI eso es el triaje lo que pasa es que aquí lo que ha habido es mucho bandolerismo y poco triaje eso sí porque el triaje se hacía con los que no estaban en las residencias con los ancianos que por suerte viven en sus casas o con sus hijos o con sus maridos lo que se hacía era el triaje en la puerta cuántos años dice que tiene 85 pues no podemos hacer nada por ahí sin mirarlo sin saber que a lo mejor cuántos habrá que tenían un cuadro estupendo más allá de que estaban infectados de COVID y merecían por tanto no ser discriminados no por edad ahí está la clave ahí está la clave si un residente un anciano en definitiva no es susceptible de mejora ni de salvación no tiene sentido sería sencillamente el carrizamiento y meterle semejante barullo de hospital si alguien si esa persona por edad o por su fortaleza física da igual tiene posibilidades desde luego es un atentado a la ética más primaria de todas las vidas y ningún médico lo va a hacer y eso no es probable si lo hacen los administrativos le tendrán que sancionar al médico que lo haga pero eso no es probable que lo haga el médico eso lo puede hacer una orden de arriba que ponga la barrera antes del médico y eso es lo que tiene que aclarar y eso solo se puede aclarar caso por caso que la sabe pero eso solo se puede aclarar como todos los problemas étnicos que son al final penales que la santa ética en sumo grado es un problema penal eso hay que resolverlo caso por caso y no en una batalla política entre dos consejeros de la comunidad de Madrid y lamentablemente eso no afecta a los residentes de centros geriátricos que esos no podían contar con el sistema público de salud por ser residentes geriátricos que eso es discriminar a un colectivo antes les dije el número trescientos setenta y cinco mil tengo ya apuntado por ahí y setenta y cinco mil que están esperando camas a ver si se anima iglesias en hacer residencias públicas porque ahora quiere nacionalizarlo todo si sepa usted que si no fuera por el impulso del dinerito de los inversores donde estarían esos ciento ochenta y cinco mil pues la mitad de ellos el cincuenta y dos por ciento no estarían atendidos porque esos son los que están en la privada y o concertada esos son los números iglesias se ha dicho el otro día o no sé si ayer en madrid se ha podido cometer un crimen pues si eso fuera así que igual hay más de uno no lo sé habría que ver como insisto caso por caso claro él tiene una responsabilidad mediana más bien grande porque tenía que haber controlado tenía que haber vigilado la conducta de los 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 pues a lo mejor es que hasta madrid no presenta la peor ratio porque en casos la mancha está peor castilla león dos mil quinientos ochenta y cuatro muertos en cataluña pues mire cuatro mil seiscientos uno y hay en todas las autonomías una vez más ahí yo me tengo que indignar porque esa especie de 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 carrera hacia el peor o hacia el mejor entre entre ciudades como por ejemplo madrid y toledo que están exactamente ochenta kilómetros es vomitivo es decir una cosa que también ha producido más muertes digamos no sólo por coronavirus sino por desatención por culpa del colapso colateral ha sido un falso colapso en el sentido de que como muy bien ha demostrado yo ya lo escribí en el ABC y digo el sistema autonómico mata pero como bien ha demostrado después que he visto que ya viene a esta televisión el profesor o el ingeniero García Madrid ha habido muertes claramente por no utilización de las estructuras sanitarias de este país porque nunca ha estado colapsado el sistema nacional ha estado colapsado los sistemas autonómicos determinados sistemas autonómicos y mientras tanto había camas vacías ucis vacías etcétera que hubieran podido descolapsar y eso hubiera podido permitir atender a todos pero el colapso es consecuencia del retraso si se pone en marcha cualquier plan el que fuere el 1 de marzo no hay colapso en ningún lado o el 7 de marzo si se hubiera llevado en un proceso de desarrollo exponencial cogerlo de cogerlo chiquitina cogerlo grande pues es evidente es evidente y además siempre lo recuerdo aquí el informe de un epidemiólogo de la Universidad de Oviedo que dice si en lugar del 14 lo hubieran hecho una semana antes 63% menos de inserción se lo hacen el día 1 y cuento claro bueno vamos a al espinoso asunto judicial que hoy tiene innumerables rangos rango que les propongo si quieren empezamos por otro a mi me da igual pero rango Juan Carlos I bueno la Fiscalía del Supremo hereda el asunto un asunto espinoso que relaciona por declaración de su amiga muy especial Corina relaciona al rey emérito con el cobro de unos 100 millones de comisiones entregadas por el gobierno de Arabia Saudita para que un consorcio de empresas españolas les hiciera y así fue el tren de alta velocidad entre Medina y la Meca bueno eso se llevó a cabo todos conocíamos de la participación del entorno de Juan Carlos o del lobby que representa para algunas cosas y eso no es malo la monarquía española lo malo es que eso sea por el bim metal eso sí que es un asunto y luego pues descubrieron una cuenta o unas cuentas en Suiza a nombre de un primo suyo porque de ahí es de donde dice Corina que cobró su parte de los 100 millones bueno en cualquier caso eso salta al Tribunal Supremo y se pone en marcha una investigación que pues de la que la corona no va a salir bien parada Enrique vamos a ver sí claro todo eso no va a salir bien parado el ciudadano Juan Carlos eso es evidente porque yo vamos es presunto culpable digamos en fin como usted ha dicho antes todos sabíamos muchas cosas y las sabemos y su longevidad que espero que dure todavía mucho tiempo pues evidentemente va a permitir descubrir algunas cosas como es este caso entonces de eso solo puedo retener que en efecto es un paso adelante hace que todo el mundo es igual ante la ley el cuarto punto jurídico que trataré después demostraré que no es tanto así pero en ese caso sí ahora el interés político a mí me parece muy bien es decir la justicia tiene que hacer su trabajo y no sé quién es la Fiscalía General del Estado en representación del bien público no es una no es una denuncia ni demanda interpuesta por nadie ¿verdad? no bueno pues la justicia tiene que hacer su trabajo y demostrar en particular en efecto que no hay privilegios a partir del momento que ya no es la representación del Estado que es el rey de España el rey de España ahora es su hijo que además también ha hecho gestos como renunciar a la herencia suprimirle sus educaciones ahora evidentemente ¿cuál es la maniobra política que hay debajo? no erosionar la figura de Juan Carlos que eso es la historia ya es la que se ocupará de ellos sino atacar a la corona como usted ha dicho la corona sí eso eso es así y bueno cada cual tomará sus responsabilidades en cuanto a la estabilidad de la institución constitucional de la corona yo creo que en este momento España no debería añadir a su calidad de Estado fallido además el poner ya como diríamos el el último pilar que queda de pie que es la la jefatura del Estado el sistema de Estado ponerlo en juego pero eso los políticos decidirán desprestigiar eso para provocar un cambio constitucional donde pudiese llegar una república pues mire usted si usted cree que es el momento vamos y si no pues entonces la tarea de todos nosotros es decir hombre al que han pillado es al ciudadano Juan Carlos de breve suscribo íntegramente todo lo que has dicho el problema es que el sistema monárquico la monarquía pues es más difícil de explicar que la república sencillamente bueno depende de algunas depende de algunas repúblicas si tenemos que explicar la segunda le digo yo estoy hablando del concepto si explicáramos cada día el diario de la segunda república seríamos una fábrica de monárquicos sí pero vamos otra cosa es que la república sea fallida y como fue la segunda república pero el concepto de república pues es de más fácil explicación la elección del presidente por los ciudadanos que la sucesión hereditaria eso es evidente y eso tiene ventas casi convenientes que no es el momento de tratar pero hay que saber que la institución tiene una debilidad manifiesta y que no hay que darle más empujones de los imprescindibles salvo evidentemente a los que quieren empujarla que van a dar todos los empujones que puedan bueno y vamos a ver si los ciudadanos españoles tienen serenidad y saben lo que les conviene y lo que les conviene hoy por hoy en la estabilidad con la independencia de que en tiempos no revueltos se decida lo que convenga por cierto este es un este es un asunto judicialmente interesantísimo porque yo es uno de los pocos casos que conozco en las que las comisiones las da el pagador no las da el que recibe la acción de la gestión que son esas compañías esa UTE que construye el famoso ferrocarril de alta velocidad sino que el gobierno saudí que es el que paga a las empresas españolas para que le hagan el tren en cuestión que no fue fácil que no fue fácil porque es un tren muy complicado de producir de fabricar tiene inconvenientes de ingeniería de alto nivel pero bueno que pague el gobierno saudí la comisión eso es extraordinario que dirían la aritmética lo permite todo ya lo han echado la cuenta para descontar la comisión que da el pagador bueno digo yo no estoy en la tripa no 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 yo tampoco no estoy en la tripa pero yo me imagino que en el escandallo en fin cuando por ejemplo cuando yo estaba en una empresa que vendía mercurio y tal iba a la India etc en el escandallo siempre había un en fin un apartado que era de convencer un poquito a todos los necesarios entonces bien se demostrará o no que uno de los convencibles era el rey Juan Carlos pero estoy seguro que también figurará más de un jeque bueno no sé pero es que ahí competíamos con Francia con Alemania claro claro por eso digo vamos a hacer una pausita de publicidad volvemos enseguida y continuamos el caso trapero porque es un caso que dice mucho de por dónde van las cosas dice mucho de qué tiene que hacer y no la fiscalía si es que tiene que atender a lo que le ordena al gobierno y al gobierno le interesa conllevar ahora con los lazis con el 1 de octubre con trapero etc la decisión que nos viene a la mesa de debate es que la fiscalía ha rebajado a 10 años la petición de pena por sedición contra José Luis Trapero yo soy Luis Trapero jefe de los Mossos y que además propone una condena sin cárcel por el asunto de la desobediencia o sea pues un trato relevantemente de favor respecto de anteriores posiciones expresadas por la fiscalía ha cambiado algo es evidente que ha cambiado algo don Enrique bueno pues la Lola ya está llegando a los puertos nuestra querida fiscal general y evidentemente está actuando políticamente en mi opinión y como tal pues la política está por banalizar en fin blanquear el golpe de estado que políticamente lo es jurídicamente entonces hombre que se fuera de rebelión a sedición parecía un poco inevitable después de la sentencia del tribunal del tribunal supremo sobre los golpistas y ahora tenemos que todavía la rebaja más da una puerta deja una puerta abierta a simple desobediencia y eso a mí me parece muy muy desgraciado mire es 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 insoportable que en esta democracia del siglo XXI haya ahora mismo entre dos y tres golpes de estado en marcha y lo que se haya decidido es lo que llevamos haciendo 40 años es decir paralizarlo ya se les pasará etcétera y seguir convirtiendo España en un estado fallido yo hubiera preferido por consideración humana porque el hombre estaba equivocado se ha arrepentido tal y cual que hubieran amnistiar al señor Trapeo al día siguiente de la de la de la de la sentencia siempre cuando hubiera dejado claro la justicia lo que realmente ha cometido lo que ha cometido es que estando al mando de un de un instituto armado el hombre se puso a las órdenes de quien atentaba contra la constitución y se puso y no y se puso en frente de los otros institutos armados de la cuando no se burló de ellos exacto entonces yo le diría pues mira usted usted por rebelión o traición etcétera se le condena porque porque eso tiene una cosa pedagógica le hace comprender a los españoles hasta donde llega una democracia y cuál es la línea roja y bueno lo que está el bien y el mal políticamente hablando y si quiere usted que cambie la constitución y después si quiere usted le perdona pero no me diga usted no si es que realmente es que lo pillamos fumando en edificios públicos a la que desobediente venga hombre bueno yo la verdad que no tengo ninguna esperanza en que se haga justicia o lo que yo creo que es que es justicia porque estamos todo trapero y todos nosotros somos herederos de la sentencia del golpe de estado del 1 de octubre y eso nos afectó a todos los españoles por supuesto y en aquella sentencia descubrimos que de una manera yo creo que ingenua desde luego injusta por los magistrados por la mayoría de los magistrados que para conseguir el estúpido fin de la unanimidad dejan que gane la minoría porque casi siempre que se llega a la unanimidad es porque la minoría se hace dueña y saca tajada de la mayoría y eso es lo que ocurrió descubrimos que habían estaban en soñación habían en soñación y habían creído que era posible la separación de Cataluña y España el caso es idéntico a mí yo creo que se trató en su día al de Tejero Tejero pudo ser una en soñación y dijo voy a cargarme la constitución del 78 cuando era imposible objetivamente que lo hubiera conseguido pero nadie le trató así en la sentencia como es natural porque no fue ninguna en soñación hizo lo que pudo para cargarse la constitución con el agravante en contra de lo que piensa un magistrado en mérito del super excedente del supremo que es muy contertulio en alguna televisión en la que dice hombre es que lo de Tejero era mucho más grave que lo de lo de los nacionalistas catalanes no no Tejero quería cargarse el régimen del 78 pero no a España lo que quería cargarse los separatistas catalanes era España evidentemente tenía que saltar por encima de la constitución para cargarse pero el objetivo no era cargarse la constitución el objetivo era cargarse España que es mucho más grave me parece que esta es una debilidad que le va a dar le va a hacer muchísimo daño a lo largo de la historia al estado español vamos a escuchar lo que piensa el presidente del gobierno una vez más porque este es de los que tienen que grabarse y llevar en el móvil para enseñar a las cuñadas si se ponen pesaditas lo que piensa Sánchez de las fiscalías lo estamos haciendo es que la fiscalía ¿de quién depende? ¿de quién depende? sí, sí depende del gobierno pues ya está pues ya está ya está ¿quién nombra la fiscalía? bueno pues ya está no me diga más eso enseña más de la política que 100 tratados la verdad es que él no se corta un pelo esto es superior a lo de la fiscalía desde luego la fiscalía que no tiene especial credibilidad hoy con la titular surgida de ruma parlamentario la fiscalía puede hacer algo pero quien va a hacerlo es la sala ojo que ya hemos mandado recaudos a la guardia civil a la abogacía del estado y también a la fiscalía y nos quedan los jueces que también recibirán el recadito que les diga oye si no sois afectos al gobierno lo lleváis muy crudo bueno no tenemos tiempo para más lo tenemos que dejar aquí Joaquín Enrique muchas gracias por vuestra presencia en el estudio muchas gracias a ustedes desde sus domicilios por su interés y su atención les espero mañana a las seis y media de la tarde y bueno lo único que me queda es decirles que como que ven ahora Fernando Paz y luego José Javier Esparza pues van a tener una extraordinaria compañía a lo largo de esta noche de hoy lunes muchas gracias a todos buenas tardes buenas noches no 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 Gracias.